Mocorito, Sinaloa, la edad más anhelada por toda jovencita es la que está disfrutando ver a Delmar Payana Brahan. Por tal motivo agradeció a Dios en compañía de su mamá Ana Luisa Payana Brahan y su hermano Gilberto Medina Payán, quienes le expresaron lo orgullosos que se sienten de ella. La quinceañera junto a su hermano y su mamá. Fotografía, cortesía de Ramón Lozoya su familia le organizó un festejo inolvidable, en el cual estuvo acompañada de sus padrinos Jaime Enrique López López Ejilda del Socorro Payana Brahan, Vera del Mar con sus padrinos. Fotografía, cortesía. De Ramón Lozoya la fiesta fue realizada en el club Finca Chanatillos, lugar al que asistieron amistades y familiares de la hermosa debutante para compartir con ella horas de felicidad, así como para obsequiarle lindos detalles y desearle lo mejor para la nueva etapa que está viviendo. Sus abuelos Jesús Alfonso Payán Gutiérrez y Olga Abraham Beltrán también la colmaron de felicitaciones, sus amigos y familiares gozaron de la alberca del lugar, fotografía, cortesía de Ramón Lozoya a Vera del Mar Payana Brahan. Fotografía, cortesía de Ramón Lozoya en esta nota, Guamuchil quince años festejo.